Ay no, qué montón de pantallas, ya como que me siento abrumada. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Hay personas nuevas en el Zoom, entonces mi nombre es Lina Monroy, vamos a hablar de productividad, de tecnología y de apps que nos ayudan a ser más exitosos y a trabajar más rápido también, a ser más asertivos en el trabajo. Vamos a empezar hablando de productividad, yo no les puse mute o yo no sé si Fernanda lo hizo, cualquier cosa no voy a ver las preguntas pero Fernanda las va a ver para los que están en Zoom. Voy a empezar a compartirles de una vez para que no rinda porque tengo mucho que contarles. Me toca ponerlo, déjame ver si lo puedo poner más grande. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, para hablar de productividad, muchachos, voy a mostrarles ya el pantallazo de una vez. Vamos. Sigo con doble screen. Hola, buenos días. Hola, buenos días. O sea, no me están viendo la presentación solita, donde dice correo en Gmail. Ah, sí, 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 sí. Espérame. New share. No importa, se ve muy mal. Giovanni. ¿Qué? ¿Qué? Esperemos. Gracias. Ahora sí. Lo que parece es que me toca estar alternando entre esto y Google para mostrarles la vida real. ¿Sí? Ok. Bueno, en este momento, a estas alturas, todos los que estamos en Fortex deberíamos tener un correo de Gmail. Cuando todos empezamos al principio, siempre les decimos como en las primeras reuniones o algo que hay que tener un correo en Gmail. ¿Por qué no es capricho? Es porque Gmail tiene una suite muy completa y un ecosistema que nos permite tener muchas aplicaciones a favor de nosotros, ¿cierto? Son muchas y todas son muy buenas, pero yo les voy a hablar las que nosotros usamos y con las que nosotros somos más rápidos y más productivos. Hay una que me encanta, una de mis favoritas, que es Google Keep. Google Keep es una plataforma que está, la pueden descargar en el celular, la van a descargar en el celular como una aplicación y la van a encontrar en su navegador común y corriente, en su computador. Y es una libretica. Este es Google Keep. Es una libreta donde ustedes van a anotar todo lo que ustedes tengan en mente. En el día a día, nosotros estamos en que, ¡ay, me llamo un cliente! ¡Ay, usted cómo se llama! No sé qué, y el papelito y la agenda, deje la agenda en el carro, no sé qué. Entonces, no, vamos a dejar la agenda en el carro o en la casa, el papelito donde sea y vamos a trabajar con Google Keep. Yo soy una persona muy amiga de utilizar tanto el celular como el computador. ¡Ojo con eso! Cuando queremos ser productivos, no podemos trabajar únicamente en el celular porque no nos da. Nosotros necesitamos tener, ser más organizados con el tiempo y sacar tiempo para trabajar en la casa o en la oficina con el computador, organizar mis citas, organizar mi publicidad, mis llamadas, mi marketing, ¿me entienden? Entonces, cuando estamos trabajando con el computador, podemos acceder a las noticas, a los papelitos, a la libreta que se llama Google Keep y cuando estamos trabajando en el celular también. Rápidamente, vamos a ver cómo hago. No, les voy a contar de todo un poquito y ahorita les muestro porque me toca conectarme con el celular. Entonces, por ejemplo, como ustedes son muy juiciosos y están en una empresa donde nos encanta el marketing y estamos publicando todos los días, ¿cierto? Juiciosos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, muchas veces tenemos nuestras ideas como que, ay, sí, veo una imagen o Lina dijo algo, o vieron un video y de pronto dicen, ven, qué rico, vamos a hablar del proyecto de Homestead, que es un proyecto de propiedades de 280 mil dólares. Vamos a anotar. Entonces, en vez de coger el papelito, lo anotan en Google Keep. Proyecto en Homestead, en venta, no sé qué, primeros compradores, bueno, y van a colocar los hashtags. Recuerden que los hashtags lo necesitamos tener también en todas las publicaciones. ¿Qué son los hashtags? Son palabras claves para que la gente nos busque y nos encuentre. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy organizada y tengo un papelito donde tengo todos mis hashtags. Si es de una renta, hashtag de renta. Si es de una venta, hashtag de venta. Si hago un cierre, hashtag del cierre. O sea, ya tengo todas las etiquetas copiadas. Es muy sencillo porque le tienen que pensar un ratito, una mañana y ya. Entonces, por ejemplo, yo soy muy rápida cuando voy a hacer una publicación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos los copies en mi agendita que se llama Google Keep. Ahorita se los voy a mostrar en la vida real. De hecho, las citas, todos los appointments los coloco ahí. Tú puedes tener en tu papelito una foto de lo que sea. Por ejemplo, cuando vengan a las reuniones acá de Vortex, ustedes todos vinieron a tomarle una foto al Wi-Fi. Pero después se les va a perder ahí entre todas las imágenes. Dentro de 15 días vuelven, no encuentran el Wi-Fi, busquen y vuelven y se paran. No, uno puede tener una notica que diga, como decir, contraseñas. Y ahí en contraseñas no la tienen que escribir. Sirve colocar una imagen. Una imagen dentro de ese archivo, dentro de esa notica, uno coloca una imagen que es esta de acá. Entonces, más o menos así funciona Google Keep. Ya se los voy a mostrar ahorita en la vida real cómo funciona en el celular y cómo funciona en el computador común y corriente. Ok, pero recomendadísimo. Otra que me encanta aunque aquí yo tengo muchas personas que se van por el Waze, yo uso mucho Google Maps porque Google Maps, bueno, está conectado con Google por todo el ecosistema. Yo soy una que antes de salir a las citas, a los showings que tenemos, uno debe, a nosotros nos pasó al principio que salíamos a los showings, si éramos en el carro con ese estrés, el cliente llamando, uno perdido, buscando la dirección en Google Maps, de repente no ponen el zip code y se van para otro lado, o sea, a nosotros nos pasó. Entonces, organizen esas direcciones en la casa. De hecho, lo pueden hacer en el computador, siempre se lo recomiendo al principio. Ustedes colocan, hacen en Matrix toda la búsqueda para su cliente. En la búsqueda de su cliente van a sacar cuatro propiedades que le van a mostrar al cliente. De esas cuatro propiedades que van a mostrar en Matrix, se organiza la ruta para mostrar primero esta, la segunda es la que queda en la esquina, la tercera es la que queda a tres cuadras y la cuarta es la que queda más lejos. Eso se puede hacer en Matrix. ¿Listo? Apenas está organizado en Matrix, coloquen esas direcciones en su Google Maps en el computador y ya cuando se monten al carro fácilmente le hacen clic aquí a la primera dirección, a la segunda, a la tercera y no van a tener tanto estrés de estar en una casa y ¿cuál es la otra que sigue? Y uno es con el cliente esperate aquí sudando. No, hagan eso en la casa para que cuando estén con el cliente y eso va acompañado de lo que preguntó Elizabeth, cuando estén con el cliente no tengan estrés de pensar en la dirección que sigue, sino que se concentren en lo que le van a decir al cliente de bueno, a ver pues, vamos a poner oferta llamando papeles, o sea, se concentran en eso y van a ser más productivos. La otra que me encanta, bueno, en el orden debería ser Google Calendar, también se los voy a mostrar, tienen que ser organizados, desde ya, por ejemplo, organicen su calendario de Google, también bajan la aplicación y también la encuentran en el computador. Dentro de ocho días, por cierto, los invito a ustedes y a todos los que están en Zoom, vamos a tener una clase de, ¿cómo es que se llama? No dejes que la inspección dañe tu negocio. Lo más interesante, bueno, todo es interesante, pero algo muy importante de esa clase es que nos va a dar tres horas de Continuum Education. ¿Ok? Entonces, para que se programen, todavía estoy organizando lo de la de Orlando, pero fijo, 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 ya está programada aquí en Miami, aquí va a ser presencial, va a ser presencial, la vamos a hacer igualito de diez a una, porque son tres horas, hay que estar puntuales, porque llaman a asistencia y solamente si estás desde el principio hasta el final, te cuentan las tres horas de crédito, entonces se van a ir muy juiciosos al calendario de Google y van a colocar la cita dentro de ocho días en la clase de tres horas de Continuum Education que se llama No permitas que la inspección dañe tu negocio y aparte me encanta, la clase es súper buena. En Google Calendar, en Google Calendar también ustedes programan sus citas, porque cuando ustedes tienen un cliente con el cual van a hacer unos showings para el sábado, pues yo no hago desde ya los appointments en Google Maps, sino que programo primero el calendario, apenas termine esto les muestro en la vida real, les programo mi calendario, entonces yo digo el sábado voy a salir con mi cliente y mi cliente ya lo tengo registrado en mis contactos de Google, ay, no, pero ponlo en silencio, no, no está en silencio, entonces, ustedes van a poner las citas para el sábado, la programan en el calendario, tienen su contacto, que es un contacto también de Google, que ya lo tienen en su teléfono y le pueden mandar la invitación al cliente desde el miércoles para que le llegue la cita que tenemos el sábado a las 10 de la mañana, no solamente eso, sino que el sábado a las 10 de la mañana vamos a ver tres propiedades y ustedes pueden bajar el MLS, entran a Matrix y ustedes dicen esta es la propiedad que le voy a mandar, esta, esta y esta y bajan el listing, lo bajan, lo ponen como imprimir, miren, nosotros ya no imprimimos nada, o sea, cero, ni en la casa, ni en la oficina, no, ya todo es como muy digital, entonces, ¿qué hacen? Ustedes imprimen el listing en PDF y en PDF se puede montar en el calendario, entonces, así el sábado que vayan a mostrar con el cliente pueden ver ese listing en PDF, le hacen clic y ahí está toda la información, porque uno necesita, por si tiene alguna pregunta, llamar al listing agent, saber cuántos pies cuadrados, saber hace cuánto tiempo está desocupada la casa, en fin, pero entonces todo eso se monta en el calendario de Google, ¿ok? Y por último, para terminar con esta parte de productividad del correo, es trabajar con, tienen que crear la cuenta de Google My Business, ¿qué es Google My Business? Esta va a ser más fácil, porque yo ya tengo un video en mi canal de YouTube de cómo crear la cuenta de Google My Business, con la cuenta de Google My Business, ustedes, miren, ustedes son realtors independientes, trabajan con Fortex Realty, pero cuando la gente busca a Erika, no busca Fortex, busca a Erika porque la conoce, porque es la mamá de las niñas de la escuela, la compañerita, busca Ivonne, busca Berta, o sea, la gente busca a cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando vamos a ir a un hotel? ¿Dónde buscamos? En Google, ¿cierto? Miramos qué dice la gente de ese hotel, cuáles son los reviews, qué pasa cuando nos vamos a comprar un carro, cuando nos vamos a comprar un perfume, cuando nos vamos a comprar cualquier cosa. Uno va a Google a mirar qué dice Google de esa cosa, de ese servicio, de ese producto. Créanme que la gente también nos busca y ahí le cuento también a a, bueno, aquí está, a Elizabeth que me preguntaba que entonces se van para Silo porque de pronto en Silo encuentran otros perfiles de unos realtors más experimentados. Entonces, ¿cómo hacemos para salir en Google en los primeros resultados? Lo más importante es tener el Google My Business y Google My Business es la plataforma para pedir los reviews de los clientes. Ahora, ustedes me van a decir, ah, pero es que yo no he hecho ninguna renta, ninguna venta, yo no he cerrado nada. No importa. O sea, como me decía esta señora Elizabeth, ella no ha vendido, de pronto no ha cerrado, pero ha atendido clientes. O sea, muchas veces atendemos un cliente y le damos un buen servicio y no logramos cerrar por X o Y motivo, pero mandémosle el link y digámosle señora María, bueno, no, no pudo ser ahora, pero regálenme un review cómo le pareció mi servicio. La gente, créanme, si lo atendiste bien, créanme que les va a dejar el review. Claro. Le damos Gracias. Gracias. Sí, no, el comentario que hizo Giovanni es que, ¿en qué buscan ellos solos y envía asilo para que ellos? Que Giovanni estaba comentando que una vez atendió un venezolano que lo buscó por mucho tiempo, al final del día no se pudo dar la transacción, pero que Giovanni lo atendió tan bien que le mandó un referido que era el hermano, resultó comprando y la compra fue de cuánto? De 650 y lo que hacemos con Google My Business, ustedes han visto que cuando terminamos la clase yo les digo, por favor me dejan un review. ¿Por qué? Porque cuando van a buscar a Giovanni o a Lina Monroy o a Fortex Realty en Google, lo primero que aparece son los reviews, es lo primero que aparece. Entonces, empiecen con ese Google My Business a pedir reviews de la gente que atiende. Vuelvo y les digo, no importa si no han vendido. Berta, ¿tú cuántos negocios has tenido? No has tenido un negocio cerrado, pero ¿cuánta gente has atendido? Un montón. ¿La has atendido bien? La has atendido bien. Por X o Y motivo no se da el negocio, pero nos pueden dejar el review. Entonces, ojalá de todo esto que saquen, salgan de aquí a hacer el Google My Business. Se lo recomiendo así enormemente. En el canal de YouTube de Fortex o el mío, ustedes van a buscar el Google My Business y ahí está el video. No es difícil, ya tienen el correo de Gmail y ahí hacen la cuenta. ¿Cómo hago para salirme de aquí? Vamos a ir rapidito. Cuando estoy en el navegador, todos están viendo mi navegador. Giovanni, están viendo mi navegador en Google. Porque tengo que darle el stop share y decirle aquí share list. Sí, claro. Son muchos motivos, son muchos motivos. Lo que yo te decía ahorita, uno de ellos es la inexperiencia. La gente huele cuando tú no sabes. ¿Me entiendes? La gente te manda cascaritas. La gente te hace preguntas y si tú dudas, o sea, tanto riesgo que hay para qué voy a trabajar con el que menos sabe o con la que menos sabe. Es verdad o no es verdad. O sea, hay muchos motivos, pero si nos vamos a la realidad, es a la realidad. La gente quiere trabajar con alguien que le dé confianza, que diga cualquier cosa que le pregunte, me la va a resolver. Exacto. Exacto. Pero, pero sabes que siempre hay que atender a la gente, porque si tú le dices, mira, vamos a trabajar en tu crédito. Entonces ese vamos a trabajar en tu crédito es vamos a trabajar en tu crédito y a dónde lo vas a llevar. Dile, mira, este es el contacto que te va a ayudar a reparar el crédito. Hazle seguimiento y ya te queda esa persona en el pipeline para cerrar en seis meses quizás. Y dile, bueno, mientras conseguimos algo y reparas tu crédito, tienes una persona para que me recomiendes, alguien que sepas que esté comprando o vendiendo. O sea, dime. Gracias. of you O 1 o Gracias. Por ejemplo, en preconstrucción, en preconstrucción es muy fácil, entre comillas es muy fácil, porque si tú vas a D.R. Horton con esa clienta y la registras a tu nombre, la comisión es tuya. Ahora. Pero ya no fue contigo. Corre. Corre por allá. Mantengamos el tema dentro de la tecnología. Sí, 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 vamos a continuar. Porque el tema de hoy es tecnología. Estos temitas varios vamos a tratarlos al final. Entonces, llegué a mi Google Chrome, a mi navegador. Yo en el navegador les recomiendo que usen Google Chrome independientemente de si tienen Apple, porque Apple tiene otro navegador que Safari. Pero utilicen Google Chrome porque es el que les permite asociar con su cuenta de Gmail los passwords, los favoritos y las aplicaciones. Entonces, cuando yo abro Google Chrome, aquí me aparece mi cuenta de Google. En la parte de arriba, vamos a ver, no sé si alcanzan a ver cómo hago para seleccionarle. En la parte de arriba de Google Chrome aparece mi fotico con unos puntos. Miren ustedes acá. Aparece mi foto con unos punticos. En estos punticos, yo corro esto para acá. En estos puntos aparecen todas las aplicaciones que están asociadas con Google. Ya, o sea, eso no lo tuve que descargar en el computador. Eso no lo tengo que descargar. No lo tengo que buscar. No, todo está ahí. Entonces, por ejemplo, aparece el Google My Business, el Google Maps. De hecho, con el correo de Gmail, ustedes tienen el derecho de crear una cuenta de YouTube, un canal de YouTube, que también para mí es un plus impresionante, pero yo sé que no todo el mundo va a ir a crear el canal de YouTube. Por eso no lo mencioné como en mis cosas favoritas, porque aunque lo uso, yo sé que no es para todo el mundo el producto. Google Play, que es para bajar aplicaciones, News, Gmail, Meet, Chat, Contactos, el Drive, que es como la nube para guardar información, el calendario, el Translate, etc. Vamos a ir a mostrarles el Google Keep, que les mencionaba ahorita. Y aquí me está cargando. Les voy a mostrar rapidito como lo que yo tengo en el Google Keep. Por ejemplo, los hashtags. Miren que yo tengo una notica, un papelito de mi agenda que se llama hashtags. Entonces, aquí tengo para closings. Closing, Real Estate, Miami Realtor, no sé qué, Lina Monroy Broker. Bueno, todos los hashtags los tengo ahí. Para New Listing, etc. Las clases, la programación, quiénes van, quiénes no van, alguna cita. Los mensajes de texto que utilizo, que esto ya lo voy a hablar en el siguiente slide. Vamos a ver si me rinde bien el tiempo. Porque muchas veces les voy a mostrar cómo deben poner unos mensajes predeterminados en su celular. Tanto en el WhatsApp como en el mensaje de texto para que sean más rápidos. Entonces, todo lo que ustedes hagan aquí, vamos a decirle take a note. No, perdón. Ay, aquí me salí. Vamos a... ¿Cómo? No, en el celular es diferente. Por eso, en el computador ves los cuadritos y ahí están las aplicaciones. En el celular deben bajar las aplicaciones, pero muy buena pregunta. Entonces, en el celular debes bajar Google Keep, Google Calendar, Google Maps y Google My Business, como cuando ya lo tengan creado. Eso sí lo deben bajar aparte. ¿Cierto? Ok. Entonces, aquí arribita al principio dice take a note. O sea, tú lo abres y ahí mismo le dice toma una nota. Entonces, esta es una nota. Esta es una nota y ya yo me salgo. Eso no hay que guardarlo. Eso no hay que hacerle nada. Tú escribes ahí y ya te quedó la notica. Vamos. ¿Dónde me quedo? Me quedo por aquí arribita. Porque yo tengo pineado. O sea, le tengo prioridad a unos mensajitos para que me aparezcan arriba. Ya les voy a mostrar en el celular cómo me sale. Yo le puedo colocar colores. Yo le puedo colocar carpetas. Miren aquí. Yo tengo pestañitas de vórtex. Entonces, aquí me aparece de crédito. Se agregan y me gusta de hecho ponerlo como por colores. Entonces, por ejemplo, las cosas de vórtex. Ah, bueno, yo las hacía verdes porque antes teníamos verdes. Entonces, las notas de vórtex. Entonces, yo abría y todo lo que era verde, yo ya sabía que era de vórtex. Y en ese momento, todo lo que era azul, yo era personal. Entonces, como que mis notas personales las ponía de color azul. Entonces, ya me abrían. Los escritos de inspiración. Cuando, ay, yo voy a hacer esta publicidad. Entonces, anotaba la publicidad. Las hacía de otro color. Por ejemplo, el amarillo que es como inspiración. Entonces, ahí lo colocaba y ya sabía. Abría y lo que era amarillo era como inspiración. Entonces, listo. Ese es el Google Keep. Ahorita se los muestro en el celular. Vamos a mirar el Google Calendar. Voy a abrir una nueva pestaña. Los punticos. Y voy a mostrarles el calendario. Yo amo el calendario. O sea, no puedo ir sin él. Pero es que te ayuda a ser más organizado. Y si eres más organizado, eres más productivo. De hecho, hoy está de cumpleaños. Ay, mira, no la felicité. Gloria Vitar y Malena Sarmiento. Si están por ahí, feliz cumpleaños. Ahorita le mandamos la tarjetita. Entonces, en el calendario, ustedes por decir algo, el sábado. Le voy a dar clic en el sábado. Y tienen... Me están llamando mis hijos. Ahorita... Que el papá los llame. Entonces, acá, showing con Pepito. Entonces, encuentre una hora. Le decimos que va a ser a las 10 de la mañana, a las 10 y media. Y miren que aquí dice, invite, agregue un invitado. Entonces, ese invitado es Pepito, pero a Pepito yo ya lo tengo en mis contactos. Entonces, ahí mismo lo va a encontrar. Aquí está la locación. Es súper importante. Es más... Ojo, cuando agregan la locación aquí, ya no tienen que hacer lo de Google Maps que les mencionaba el otro día. Y saben una cosa maravillosa que me gusta más. Ustedes ponen que la ubicación van a mostrar en Kendall. Y ustedes viven aquí en el Doral. Y van a mostrar a las 10 de la mañana. A las 9 y cuarto le va a llegar un mensaje a su celular diciéndole, ya es hora de salir para su cita. Porque hay tráfico y de acuerdo al tráfico, usted se va a demorar 40 minutos. Dígame si eso no es lo máximo. Entonces, por eso, para los que usan Waze, a Giovanni le encanta Waze y me pelea. No, yo voy por Waze. Yo le digo, pues yo voy por Google Maps. Usted va por Waze y yo voy por Maps. Está bien. Pero digamos que si estamos paseando, como ahorita que paseamos. Entonces, él usa Waze. Aquí estoy hablando de ti. Él usa Waze y yo uso Maps. Ok. Nos va a llevar al mismo lugar. Cinco minutos más, cinco minutos menos. Pero si estamos trabajando. Ustedes programan aquí en el calendario, Giovanni. Tú programas en el calendario la cita del sábado. Y coloca la dirección. Y entonces, él va a saber, porque él sabe dónde estás. Él sabe dónde estás ubicado. Entonces, las citas a las 10 de la mañana en Kendal. A las 9 de la mañana, 9 y cuarto, 9 y 20, te va a decir. Te llega un mensaje automático. Que te dice, es hora de salir para tu cita de Kendal. Porque hay tráfico, porque no hay tráfico. Entonces, es maravilloso. Aquí colocan la ubicación. La ubicación con el Maps. Ya le llega el contacto. Ya está todo sincronizado. Luego dice, agregar una descripción o un attachment. Miren que aquí abajito está. Entonces, en la descripción, ustedes pueden colocar cualquier notica del cliente. De pronto, el cliente es muy importante que la casa sea esquinera. O que la casa tenga garaje. O que tenga visitantes al lado. Qué sé yo. Cualquier descripción. Y en attachment. Miren el attachment. Aquí es donde pueden subir el listing. Y así no lo tienen que imprimir. Entonces, aquí. De hecho, aquí tengo un PDF. Le digo seleccionar. Y ya me lo coloca en el calendario. Ustedes el sábado. Abre. Ay, ¿cómo es que es mi cita de hoy? Ya no se tienen que estresar. Abren el calendario. El sábado. Le hacen clic. Automáticamente los va a llevar a su dirección. Y automáticamente les va a mostrar las noticas de su cliente. Y el PDF con la información del listing. Entonces, se van. Bien organizados. Cuando vamos. Van a ir a mostrar un new construction. Entonces, colocan la información de Ofelia. Que es la señora que los atiende allá. La información de Jenny. De D.R. Horton. Colocan todos los datos. Que debe hablar con ella. Tal cosa. En fin. El contacto. La misma cosa. Clic. Y se fueron. Pero ya se fueron organizados. Créanme que les minimiza. El estrés. De estar buscando. Y estar agregando cosas. Y ya colocan. Entonces, ya saben que vamos a decirle descartar. Vuelvo a repetir el paso. Es muy sencillo. Se pasan en el. Se paran en el día que van a hacer el. El showing. O la cita. Ustedes. Yo coloco muchas veces. Cita médica de mis hijos. Cualquier cosa. Cita. Médica. Me sale la tilde. A qué hora. Entonces, aquí le pongo. Ay, Dios. Aquí le voy a poner. Que es. También. A las 10 de la mañana. De 10 a 11. Y siempre, siempre, siempre. Así yo sepa llegar. Yo coloco la dirección. Porque. Entonces, aquí le digo. Pediatric Associates. Miren que como él está conectado con Google. Él sabe. Él me trae todo. O sea, yo no sé dónde me queda pediátrica Associates. Pero supongamos. Que ese día. Yo estoy en otro lado. Y necesito llegar rápido. Entonces, para abrir el. El GPS. Ya. De una. Le hago clic ahí. Entonces, yo sé dónde. Miren. Busqué P. Y ya me lo trajo. Correcto. Descripción. Lo mismo. La cita es. Con la doctora fulana. El attachment. ¿Cuántas veces no tenemos que llevar? ¿Cómo se llama aquí? El referido. Porque vamos donde el médico. Entonces. Ay, se me quedó en la. En el bolso. En el otro. En la. Le toman una foto. Y lo colocan aquí. Aquí está. En este momento. Todo es válido. Usted llega a una cita. Y te muestra la foto. En el celular. Y es válido. Entonces. Colocan el attachment. Las noticas. Invitan a las personas. Que tengan que invitar. Y ahí está el Google Calendar. ¿Les gustó? ¿Les encantó? Bueno. Y ahora. Voy a abrir. El. En los punticos. De nuevo. El Google My Business. El Google My Business. No tengo forma. De enseñárselos ahorita. Porque eso. Es una cuenta. Que tienen que crear. Está el video. Ya en YouTube. Lo van a hacer con calma. Lo hacen una vez. Y ya está. Una vez lo hacen. ¿Cómo? Sí. Claro. Para crear la cuenta. Ya una vez tú creas la cuenta. Lo que tienes que tener a la mano. Es. Esto que dice. El link. El link para mandarle. Déjame ver. Can you create? Have a mirror. Sí. Aquí. Get more reviews. Entonces. Lo único que tienes que tener. Como a la mano. Es el share review form. Y aquí te manda. Un link. Te da un link. Para que tú se lo mandes. A las personas. Ahorita se lo voy a mandar. Para que me dejen un review. Entonces. Y van a ver lo que le sale. Le sale. Déjale un review. Alina María. Y entonces ya ustedes me dejan el review. Y ya está. Pero eso hace. Que cuando una persona. Llegue a Google. Y busque. Lina Monroy. O Lina Monroy Broker. O Realtor. Porque. Ellos no van a buscar Ivonne. Ellos van a buscar Ivonne. ¿Cómo es su apellido? Ivonne Sánchez Realtor. ¿Cierto? Porque Ivonne Sánchez. No. Buscan Lina Monroy Broker. Ivonne Sánchez Realtor. Y lo primero que sale. Van a ser los reviews. Independientemente. De si tú tienes un montón de redes sociales. Lo que sea. Porque Google. My Business. Es una aplicación de Google. Entonces Google. Le va a dar prioridad. A su app. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Por más que tenga un Realtor. Pagando Silo. Mil dólares al mes. Ese Realtor. No tiene Google Business. Pero yo sí tengo Google Business. Entonces la gente que busque en Google. Pero tienen que tener reviews. Por eso van a trabajar en sus reviews. Ahora. Por ejemplo. Liliana. Liliana Carrascal. Tú que tienes otro negocio. Hace rato trabajando en otro negocio. Trabajando con clientes. O sea. Ya. Mándales. Haz tu cuenta. Y le mandas a tus clientes. Con los que han quedado satisfechos. Que uno sabe. Esta señora le encanta trabajar conmigo. Ese señor le encanta trabajar conmigo. Dice. Mira. Estoy construyendo. Mi perfil de Google. Te voy a mandar un link. Para que me dejes un review. O un comentario. De cómo te parece mi servicio. La gente lo hace con amor. La gente lo hace con alegría. Y obviamente uno lo va a mandar. A toda esa gente que ha estado feliz. Trabajando con uno. ¿Cierto? Vamos a seguir avanzando. Para que me rinda. Porque voy en la primera diapositiva. Pero aquí les mostré. Que cuando la gente busca. Ivonne Sánchez. Realtor. Lina Monroy Broker. ¿Les va a salir qué? El Google. La primera. El primer resultado. Es el de Google. Me voy a ir de acá. Y voy a compartir. La otra. Otra vez este. Mensaje de texto. ¿Cómo hago? Stop share. Share screen. Necesito ayuda de Giovanni ya. Mensaje de texto. Listo. Ustedes pueden personalizar. Sus mensajes de texto. Para que ya manden. Respuestas cortas. Y no tengan que estar. Escribiendo lo mismo. Yo les recomiendo. Mucho a los nuevos. Dependiendo. De lo que hagan. Pero a mí me encanta. Empezar a trabajar con rentas. Así fue como yo empecé. Yo no conocía Miami. Yo no tenía contactos. En esta ciudad. Entonces. Es muy difícil. Uno hacer una venta. Cuando nadie lo conocía aún. Es la verdad. Y además. Cuando empezamos en esto. No sabemos nada del negocio. Entonces. Para mí. Empezar a trabajar con rentas. Fue una cosa. Que me abrió el camino. O sea. De así a esto. Entonces. Cuando empecé a trabajar con rentas. Tenía muchísimos clientes. Yo salía a mostrar todo el día. Y tenía que mandarle. Ay. ¿Cuáles son los requisitos para renta? Ustedes se imaginan. Uno estar escribiendo todo el tiempo. Tres meses de renta. El background de la policía. No sé qué. No. Por ahí tenemos unos requisitos. Que es una hoja en PDF larguísima. No. La gente no quiere leerte un PDF ahí. No. La gente quiere. Hoy en día. La gente quiere todo. Ya. Dime rápido. Dime rápido. ¿Me entiendes? Entonces. Si se lo dices. Se le olvida. Ya te lo mando. Pero ese ya te lo mando. Es ya te lo mando. Y lo tengo escrito. Y lo tengo automatizado. Entonces yo tengo. Ahora sí. Me voy a conectar. Con mi celular. Y les voy a mostrar cómo lo hago. Aunque. No sé cómo se hace en iPhone. Pero es la misma cosa. Yo tengo. Samsung. Me van a dar un segundito. Voy a entrar. Voy a entrar con mi celular. Y les voy a compartir. Cómo se hace. Es lo más fácil del mundo. Y. This meeting has been recorded. Ok. Listo. Voy a darle. Stop share. Y voy a darle. Share. A mi screen. Está viendo mi celular. Cierto. Qué maravilla. Ok. Entonces me voy a ir a mis mensajes de texto. Aquí. El cuadrito de abajo azul. Me voy a mis mensajes de texto. Y voy a irme. A la bolita. Déjame mirar. ¿Por qué no me deja hacerlo? Aquí. Abrí los mensajes de texto. Entonces me voy a ir. A los punticos que aparecen en la parte de arriba. O sea. Antes de entrar a cualquier mensaje. Me voy a ir a los punticos de arriba. Y eso se llama. Quick responses. O respuestas rápidas. Para los que lo tienen en español. Ahí le hacemos clic en quick responses. Y ahí me salen. Todas las respuestas. ¿No te sale? Pero. Vamos a ver. Aquí punticos. Respuestas rápidas. Ahí está. Muy fácil. A ver. Mensajes. Punticos. Estar en messages. Edicategorías. Miremos si es aquí. No. Mensajes punticos. Respuestas rápidas. A ti si te sale. Y a ti. No sé. Te extraño, ¿no? No sé. No sé. Tengo que mirar. A ver. Un iPhone. Yo miro. Ay. Pero todos me salieron con iPhone. Ok. Estoy en mensajes. Vamos a mirar. Para. Aquí. Me hago para devolverme. Editar. Ay, no. No, la verdad. Me toca averiguárselos. La otra vez. Yo sabía hacerlo, pero no. No me acuerdo. Pero. Hagan el ejercicio de buscar. Queer responses. Respuestas rápidas. De mensaje en iPhone. Si lo buscan así en Google. Ahí mismo les va a salir. Y se lo recomiendo. Porque. Yo me voy a los mensajes. Entonces acá. Me colocan. Por ejemplo. No. Ya. Ah. Ya se me salió. Gracias. Entonces aquí. Me voy al Zoom. Le digo. Share nuevamente. Y le digo. Start now. Ok. Perfecto. Entonces acá. Me voy a mensajes. Y. Alguien me escribe. ¿Cuáles son los requisitos de la renta? Entonces. Vamos. A escribir un mensaje. O no. Supongamos que fue Giovanni. Un cliente que se llama Giovanni Hernández. Giovanni Hernández. Bueno. Aquí lo tengo. Entonces. Estoy hablando con Giovanni. Y me voy al más. ¿Cierto? Me voy al más. De acá. Y obviamente me sale. Quick response. O respuesta rápida. Para los que lo tienen en español. ¿Cierto? Tú lo vi. Ahí sí te sale. Bueno. De pronto. Si tú le haces clic ahí. Ahí. Tal vez. Te dé la opción. De agregar una nueva. Ve. Ve probando. Y me cuentas. Aquí le digo. Quick response. Entonces le digo a Giovanni. Mira. Yo aquí tengo varias. Todo eso son varias. Entonces le digo. De hecho. Tengo los requisitos. De las rentas. En inglés. Y en español. Porque uno no sabe. Con qué cliente está hablando. Como Giovanni habla inglés. Entonces aquí le digo. Rental requirements. Y se fue. ¿Vieron qué fácil? Yo ya tengo. Niños juiciosos. Ahorita ensayamos. Ahorita ensayamos. Para que me rinda. Porque tengo más material. Los que quieran esos mensajitos. Que ya están predeterminados. Me mandan un mensaje a mí directo. Y más fácil. Yo se los mando. ¿Listo? Porque ahí está resumidito todo. Entonces está. Requisitos de las rentas en inglés. Quick response. Requisitos de las rentas en español. Y el otro que es súper importante. Por favor. Para la gente que está en Zoom. Ustedes tienen que tener una firma. En su teléfono. Ojo. Cuando vayan a hacer un appointment. Cuando vayan a contactar a otro Realtor. Ay señor Realtor. Es que quiero ver la casa ubicada en tal parte. Gracias. No le responde nunca. O sea. Normalmente da a Lidia que responda. Y si ustedes mandan un mensaje así. O no dice. Ay. No. Usted tiene que presentarse. Y decir. Señor Realtor. Estoy interesada en mostrar su propiedad. Ubicada en tal parte. Y se va a colocar. Mi nombre es Lina Monroy. Realtor de Fortex Realty. Mi licencia es esta. Mi teléfono. Correo. Y página web. Usted así se va a ver profesional. Y el Realtor va a decir. Ah. Mira. Entonces. Mientras que me llegó otro. Que me dijo. Ay. Quiero ver su casa. Porque hay Realtors así. Hay Realtors que ponen un mensaje. Que dice. Quiero ver su casa. Eso no funciona. O sea. No. No. No hagan eso. Usted. Y lo mismo cuando. Cuando empiezan a hacer mucha publicidad. Que les empiece a sonar mucho el teléfono. Los va a llamar los clientes. Y ustedes les van a decir. Sí. Mira. Estoy manejando. Lo que sea. Ya te llamo. Pero aquí te dejo mis daticos. Entonces. En mis datos. También. Mándale. Esa firmita. Para el cliente. No se tiene que ir. El número de licencia. Pero va. Mi nombre es Lina Monroy. Mi página web. Es esta. Y dígale al cliente. Ahí en mis datos. Está la página. Para que vaya mirando. Yo siempre hacía eso. Porque. Ustedes saben. Que uno aquí maneja mucho. Entonces. Mientras estoy manejando. Me llama el cliente. No tengo cómo anotar. Le digo. Claro que sí. Señor fulano. Yo lo voy a atender. No se preocupe. Ya sé más o menos. Qué quiere. Le voy a mandar mis datos. Pero por favor. Entre a mi página. Para que usted mismo. Vaya haciendo búsquedas. De lo que quiere. Lo que le guste. Le toma un screen. Y me lo manda. O le hace clic. En el corazoncito. Que yo ya voy a ver. Qué le gustó. Créanme. Que a la gente. Le gusta. Buscar ellos solos. O sea. Ya voy. El cliente quiere trabajar con un realtor. Para que el realtor. Le resuelva. Pero el cliente. ¿Por qué se va para Silo? Y para Realtor. Porque el cliente quiere. Buscar el solo. Y mirar que encuentra. Entonces yo le digo. No se vaya para. Así les he dicho yo. No se vaya para Silo. Que no todo lo que aparece en Silo. Está activo de verdad. Hay muchas cosas. Que son publicidad. Que no tienen el precio. El precio correcto. O que ya se vendieron. O ya se rentaron. Si usted se va para mi página. En mi página. Está todo lo que está activo. En la base de datos. De los realtors. En el MLS. Solo que yo no le digo a mi cliente. Todo lo que está en el MLS. Usted lo va a ver. Porque a veces el cliente. No sabe que es el MLS. Le digo. Señor cliente. Vea. Vaya a mi página. Que yo pago por ese servicio. Y ahí veo todas las propiedades. Que están activas. En la base de datos. De todos los realtors. Entonces. Lo que usted ve ahí. Está activo. Y usted le toma una foto. Y me lo manda. O le hace clic en el corazoncito. Y tranquilo. Que yo lo atiendo. Y a la gente. Eso funciona. Porque funciona. Y muchas veces. Nos van a coger en el carro. Así en esas condiciones. Pero. Pero. Entonces. Lo que van a hacer. Es. Mandarle. El siguiente mensaje. Ahí los puse. Lo puse en el chat. De Fortex Miami. Y Fortex Orlando. Los dos chats. Los dos mensajitos. Que más utilizamos. Que es la. La. El requerir. El requerir. El showing. Y. Y la presentación. Cuando estoy hablando con un cliente. Que estoy hablando por celular o algo. O manejando. Inmediatamente. Les mando. El mensaje que puse ahí. En el. En los grupos de. De Fortex. Entonces. Ese. Ya voy. Ya voy a tener. De los que estén aquí adentro. Que no estén en el grupo de Fortex. Me dicen. Yo se los. Yo se los mando. Para que lo. Para que lo tengan. Entonces. Ya respondo a las dos preguntitas que tengo. Hay un. Que response. Que le voy a mandar al. Realtor. Al listening agent. Que es este de acá. Miren lo que dice. Hello. Muchas veces ahí. Yo le coloco. Hello. Higma. De hecho ahí. Lo tengo en inglés. Y mejor. Mándalo en inglés. O lo ponen en inglés. Y en español. Hello. Giovanni. I would like to have. Showing instructions for. Miren que ya les quedo ahí listico. Solamente colocan aquí en el espacio. Colocan la dirección. 112. 34. South West. No sé qué. No sé qué. Y abajito ya dice. Lina Monroy. Broker de Fortex Realty. Licencia tal. Celular tal. E-mail. Página web. Y se fue. Pero miren que rápido. Es solamente poner la dirección. Entonces eso. Les va a ahorrar tiempo. Y van a ser más productivos. Pregunta. Higma. Que tenías una. Claro. Exacto. Así tal cual. Solamente dejan el espacio. Para colocar la dirección. Y se fue. Bueno. Vamos a. Los que. Ya Giovanni les dijo. Pero cualquier cosa. Si no les llega. Lo que sea. También me escriben a mí. Y yo se los mando. Para que lo hagan de una vez. Sí. Claro. Tu página de Fortex. Tú no lo vas a mandar a Fortex Realty.com. No, no, no. Yo lo mando a L. Monroy. Fortex Realty.com. Porque es tu página. La página de cada uno de ustedes. Está conectada con la. El MLS. Y no solamente de Miami. Sino de Orlando. De Naples. De Tampa. De San Lucy. O sea. Tienen mucha ventaja ahí. Pero bueno. Eso. Eso. Eso ya lo deben saber. Ah. Y aquí rapidito. Aprovechando que estoy conectada con el celular. Miren. Le muestro. Aquí en mis aplicaciones de Google. Mis notas. Keep Notes. Mis notas de Keep. Se acuerda que ahorita yo puse. Hola. Esto es una nota. Esto lo escribí en el computador. Y me sale aquí automáticamente en el celular. Y viceversa. Entonces yo escribo en el celular. Y me sale en el computador. Entonces. Cuando yo por ejemplo. Si yo voy a hacer un post. Voy a hacer un post. Supongamos que voy a publicar esto en Instagram. Aquí le digo siguiente. Siguiente. Entonces le digo. Ay. Que tengo que copiar ahí. Los hashtags. Pues los hashtags. Yo ya los tengo aquí en Keep. Miren que me voy a Keep. Abro hashtags. Los selecciono. Copy. Me lo llevo a mi Instagram. Y aquí digo. Paste. Y entonces. Es que a usted le rinde mucho. Usted muy rápida. Sí. Yo soy muy rápida. Porque aprovecho todas estas cositas. Entonces aquí les mostré. Cómo. Lo que escribí ahorita en Google Keep. En el computador. Me salió aquí en el celular. Bueno. Sigamos. 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 Descartar. Y vamos a mostrarles ahora. En la presentación que tengo. Pero no me voy a desconectar el celular. Sigue. Hacer más o menos lo mismo. Pero con WhatsApp. Porque hay que usar mensaje de texto. Y hay que usar WhatsApp. Me voy a ir al WhatsApp. Se los voy a mostrar de una vez. En el WhatsApp. Mi recomendación. Hablando de productividad. Es que tengan el WhatsApp Business. Por favor. ¿Me escucharon? WhatsApp Business. Es muy sencillo. O sea. Ustedes. La mayoría tenemos el WhatsApp común y corriente. Van a ir a buscar en la app. En el store. Van a buscar el WhatsApp Business. Lo descargan. Y entonces le preguntan. ¿Qué número? Ustedes colocan su número. O si quieren usar otro número. Pero. Les deja de funcionar el personal. Ya van a usar el WhatsApp Business. ¿Cuál es la diferencia del WhatsApp Business. Con el WhatsApp personal. Obviamente. Tiene muchas diferencias. Vamos a mirar. Por ejemplo. Settings. Listo. Yo estoy en el WhatsApp Business. El WhatsApp Business. Tiene unas herramientas de business. Por ejemplo. Que están aquí en la primera parte. Se llama Business Tools. O herramientas de negocio. En español. Le hago clic ahí. Y yo tengo. Un profile. Un perfil. Donde yo puedo colocar. Toda la información. Mía. De mi negocio. ¿Cierto? Entonces está. Lina Monroy. Real Estate Broker. Mi categoría es Real Estate. Mi dirección es 3075 Norwez. Mi correo electrónico. Mi página web. De hecho dice. Agregue otra página web. Yo puedo agregar ahí. La página de preconstrucción. La página de Facebook. Lo que quiera. Hay otra cosa muy chévere. Que se llama catálogo. Está aquí abajito. Aquí le digo manage. Y en catálogo. Ustedes pueden colocar fotos. Si no es de propiedades. Pongan fotos de sus servicios. ¿Cuáles son sus servicios? La mayoría. No sé si han visto un video que yo tengo de cómo usar Canva. Que amo Canva porque hago todo ahí. Entonces colocan una foto dándole la mano y bueno. Entonces colocan servicio de asesoría de su inversión. Listo. Otro servicio property management. Otro servicio asesoría en propiedades nuevas y preconstrucción. Entonces colocan esas foticos y eso lo suben aquí como dentro de sus servicios de Real Estate. Esa es la parte de los catálogos. Hay otra cosa que se llama. Mire que dice mensajes, mensajería. Entonces si se van a pasear. Bueno, eso no lo hicimos porque nosotros nos fuimos a pasear. Pero seguíamos conectados. Pero pueden poner un mensaje como que estoy fuera de la ciudad. No te puedo responder ahora. Y ya les va a aparecer ahí siempre. El welcome message. Si alguien les escribe por primera vez. Ustedes les va a aparecer. Pueden saludar con un mensaje welcome. Las quick replies también está. Las respuestas rápidas también se pueden colocar acá. Y funciona muy chévere. Eso sí les aparece igualito en iPhone o en Samsung o en Android. Igualito. Llegan aquí a las respuestas rápidas. Le hacen clic en el más. Y aquí van a colocar el mensaje que sería, por ejemplo, déjame un review. Aunque no tengo el link acá. Y el shortcut es como, ¿qué tienes que escribir para que te salga ese mensaje aquí? Aquí. Espérame. Por ejemplo, Lina. Supongamos que, déjame un review. Lina Monroy. Supongamos que ese es el link de mi Google Business. Lina Monroy Broker. Aquí en el shortcut, o sea, ¿con qué palabra voy a encontrar yo eso? Lo voy a colocar aquí, review. Y keywords, no, no le voy a colocar nada. Y le voy a decir safe. O sea, aquí ya salvé un mensaje rápido. Miren que es muy fácil. Voy a respuestas rápidas y le hago clic en el verde. Entonces pongo, lo primero que pongo es el mensaje rápido. Y lo segundo que pongo es cómo voy a encontrar ese mensaje. Y ya les voy a mostrar cómo funciona en la vida real. Entonces voy aquí donde Giovanni, que es mi cliente. Y le hago clic en el mensaje. Le voy a mandar un mensaje común y corriente. Entonces para que me salgan las respuestas rápidas, le saco ese slash. Y ya me salen todas las respuestas rápidas que tengo ahí. ¿Qué le voy a mandar a Giovanni? Los requisitos de renta, el video de comercial, el gracias, el déjame un review. Entonces miren, por ejemplo, voy a poner aquí. Esto se me ocurrió ayer. Yo, ay, ¿por qué no lo he hecho? A veces me preguntan mucho, Lina, mándame el video de preconstrucción. A mí me toca ir, búscalo. Porque ustedes no lo buscan en el canal de YouTube. Entonces yo lo busco y se los mando. Pero lo voy a poner aquí rápido. Ah, bueno, muy juiciosa. Hay muchos juiciosos. Entonces miren, por ejemplo, esta semana. Monté el video de comercial, de la clase de comercial, que se la recomiendo porque fue excelente. Y apenas lo monté ayer. Entonces cuando me pregunten, yo, espérate, ya te lo mando. Le hago clic aquí y se fue. Real Estate Comercial. Ahí mismo se fue. Ya no tengo que buscarlo en YouTube. Nada. Para que lo hagas. Funciona muy bien. Entonces son los Queer Responses de WhatsApp, de WhatsApp Business. Ahora, otra cosa que tiene, que también me parece chévere. Ustedes ven que en mis chat, yo puedo, aquí hay unas pestañitas, como unos colorcitos. O sea que uno puede colocar ahí mensajes ilimitados. Ilimitados, lo que tú quieras. Y no solamente eso, sino los links, un mensaje común y corriente. O sea, muchas. Es más, hay una cosa que me gusta mucho, que son los emoticons. Las caritas. Por ejemplo, el mensaje de texto casi no se ve. Pero en WhatsApp, sí. Tú le mandas requisitos para tal cosa. Y le mandas la casita, la carita feliz. A veces eso hace que sea como más ameno. Es una cosa sencilla, pero vale la pena. Dime Liliana. Ah, bueno, sí. Aquí están preguntando, está preguntando Liliana, que si antes de hacer el cambio del WhatsApp personal al business, es mejor hacer un backup de los mensajes. Sí, hagan el backup. Porque son dos plataformas diferentes. De hecho, cuando tú haces el backup, tú vas a ver que te crea una carpeta que dice imágenes del WhatsApp e imágenes del WhatsApp business. Así te lo va a quedar. Videos del WhatsApp y videos del WhatsApp business. Así te queda. Entonces, sí lo puedes hacer. Ahora, por ejemplo, hay otra cosa que se llama labels. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, en el WhatsApp. Me voy a devolver. Voy a repetir el proceso de cómo guardar una nota rápida en el WhatsApp. Entonces, le hago clic. Están aquí viendo mi WhatsApp. Le hago clic en los punticos de arriba. Y le hago clic en settings. Después de settings, en business tools. Y en business tools, en quick, en respuestas rápidas. Ya. Ese es el proceso. Para anotar una nota nueva. Ay, verdad. No han tomado cafecito. No los he dejado. Para anotar una nota nueva, van al más verde que aparece ahí abajito. Clica ahí. Y ahí colocan las notas que quieran. No, 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 no. No lo pierdes. Nada. No pierdes nada. Recuerden que este video queda grabado. Van a avanzar. Porque yo sé que es muy largo. Van a avanzar un poquito. Y buscan esta parte. Y ya lo hacen ahí como lo estoy haciendo acá. Entonces, la primera parte que dice mensaje. Es el mensaje que van a guardar largo. O sea, el mensaje de los. ¿Qué se necesita para? O no. Requisitos para extranjeros. Por ejemplo. Requisitos para extranjeros. Entonces, los requisitos son. ¿Qué sé yo? 30% de down payment. Supongamos. 30% de down payment. Visa vigente. Y otros. ¿Cierto? Y acá en Shortcut voy a colocar extranjeros. Esa es la palabrita con la que voy a encontrar este mensaje. Entonces, aquí ya le digo safe. Y ya. Entonces, me voy a ir para donde Lupita. Ya voy a buscar a Lupita. Aquí. Voy a buscar a Lupita. Y aquí voy a escribirle. ¿Cómo hago para encontrar ese mensaje? ¿Quién me dice? No. Pero tengo que colocar primero el slash. ¿Ves? Slash. Y miren que ahí mismo me sale. Todas las respuestas rápidas que tengo. Entonces, ahí ya busco la que dice requisitos para extranjeros y se fue. Pero hacen las cositas más. Es más. Esto lo pueden hacer en el computador también. Porque ustedes abren el WhatsApp en el computador. Y lo hacen ahí más rápido. Sacan unas noticias y todo. Bueno. ¿Cómo vamos en el Zoom? Hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta aquí. Dice, ¿dónde guardarías una lista o los MLS Attachments de todas las propiedades que le muestras a un mismo cliente? La pregunta, yo la voy a repetir para que la escuchen aquí también. La pregunta es que, ¿dónde se guardarían la lista de todas las propiedades que se le ha mandado a un cliente? Esa es la pregunta. La respuesta a esa pregunta es que en su propio MLS, en su propio Matrix, cuando ustedes guardan la búsqueda y le envían propiedades al cliente, el sistema solo deja guardado el récord de las propiedades que se han mandado y la fecha en que se mandó por correo. No hay que guardarlas. Sino que ya queda eso guardado ahí en la búsqueda de cada cliente. Gracias, Giovanni. ¿Alguna otra pregunta? 11 y 20. No, sigamos. 10 minutitos más. Estamos bien. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? ¿Aprendiendo? Listo. Bueno, y pregunta que las que se van a ver, las que se van a ver en Matrix, hay una forma, pues llámate a Nati para que Nati les explique cómo aguardar el listadito de las propiedades que se van a mostrar. Pero eso se hace dentro del mismo Matrix. Bueno, otra cosa importante con el WhatsApp Business es que en Instagram, por ejemplo, y en Facebook, ustedes pueden poner que los contacten y que les aparezca el ícono de WhatsApp solamente si tienen el WhatsApp Business. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, a mi Facebook o a mi Instagram, hay una opción donde dice contacto, está la opción WhatsApp. Entonces aparece que el cliente le hace clic ahí y se abre de una vez el WhatsApp. Pero eso solamente funciona con el WhatsApp Business, ese vínculo directo. Si no, va a salir es como el teléfono. Entonces el cliente tiene que guardar el teléfono, ella se llama Lina Monroy, enseguida abrir WhatsApp. O sea, recuerden que la idea de todo esto es ser rápidos y productivos. Entonces esa es otra de las opciones. Bueno, y ya terminando, vamos a hablar de las apps de Real Estate. Esa también se las menciono siempre. ¿Eso se está viendo bien, Giovanni? Ok, esto lo voy a mencionar, lo voy a mencionar rapidito, no, pero estas son las aplicaciones de Real Estate y estas son las aplicaciones de diseño y redes. Se las voy a mostrar desde mi celular, para que le tomen un pantallazo, las bajen y les voy a explicar para que funcionan rapidito. La mayoría ya saben. Regálenme un segundo. Vuelvo y me conecto con mi celular. Y le digo, ok. Screen. Está now. Ok. Listo. Entonces, a nivel de trabajo. A nivel de trabajo, le pueden llamar para que ya les dé. No sé qué. Bueno, no se me pierdan que ya vamos a terminar. Entonces, a nivel de trabajo, tienen que tener DadLoop. Ustedes saben que DadLoop es la plataforma que usamos nosotros para todos los contratos. Todo lo hacemos en DadLoop. Esta es la app, pero se conecta con el DadLoop del computador. Tranquilamente. Cuando muchas veces, si yo estoy afuera con un cliente, yo lo llevo mucho en el tema de la renta. ¿Por qué? Porque uno en un mes puede hacer tres, cuatro, cinco rentas y sale mucho con los clientes. En cambio, la venta es más espaciada. Pero a veces, ojo, salimos con un cliente y yo le digo, ¿te gustó la casa? Listo. Vamos a poner oferta. Préstame tu ID. Ya que estamos aquí, Ángel, préstame tu ID. Yo le tomo la foto. Yo abro DadLoop, le abro DadLoop, me abro una transacción de DadLoop y le tomo la foto al ID desde el DadLoop. Y ya, ya tengo el ID montado en el DadLoop de la oferta que puede hacer. Entonces, acá busco el nombre. Se está viendo. Así se está viendo. Tengo que crear el Loop, seleccionar, por ejemplo, aquí el Loop se llama Ángel. Aquí le digo, es un Rental Loop. Le digo, ok. Me va a pedir la dirección. Espero un momentico. Ah, no, aquí no me pidió nada. Automáticamente, miren qué rápido. Automáticamente me creo el Loop de la transacción que voy a hacer para el cliente. Entonces, aquí le digo, Ángel, dame tu ID. Y miren que de esa manera voy como comprometiendo al cliente de que trabaje conmigo porque ya me empezó a dar los papeles. O sea, yo no lo dejo ir sin que me dé alguna cosa. O le digo, mira, ya que estamos aquí, ¿qué tal si pasamos por la policía para que saques el background y me lo entregas de una vez? En fin. Entonces, aquí le hago clic en el más y le digo, Scan Document. Y Scan Document es que le tomo una foto, le tomo una foto al ID de Ángel. Ahí quedó el ID. Y eso se me sube automáticamente al DanLoop. Abro en el computador y ahí ya tengo todo. Súper rápido. Bueno. No, tienes que bajarlo y dar en el celular y ponerle tu usuario y tu contraseña la primera vez. Ya de resto se te queda logueado siempre. Yo nunca le tengo, ni me sé la contraseña porque ya eso se me queda logueado. El otro es el GoMLS. El GoMLS es el MLS que tenemos nosotros en Miami, pero móvil. Ustedes bájenlo. Hay una clase, también tengo una clase de cómo trabajar el GoMLS. Y a veces a la gente le gusta, la gente tiene descargado en su celular la aplicación de Zillow. Entonces, señor cliente, yo le paso esta aplicación, ustedes la comparten acá. Miren que aquí aparece mi foto, mis datos. Lina Monroy, The Fortex Realty, teléfono. Y sale todo lo que hay en el MLS. Absolutamente todo con tus datos. Claro que sí, esa es la idea. Entonces tú llegas acá y tú le dices... Share my app. Mira que ahí arriba dice. Es más, hazlo tú con el cliente porque si el cliente llega... Tú le dices, mira, baja la aplicación GoMLS. Lo que va a hacer es que lo va a bajar y le va a aparecer la información de todos los realtors del MLS. Pero si ustedes le dicen... Espérate, yo te comparto la aplicación para que no mires más en Zillow. Y tú le dices, no son los listings de mi oficina. No, no, no. No, es todo lo que hay ahí en el MLS. Entonces le dices, share my app. Y ya, ahí hay varias opciones de share. Listo. Y además para ustedes, yo también lo uso mucho cuando estoy afuera en un showing. Busco la propiedad. Dice yo, miremos. Supongamos que esta. Busco la propiedad. Y ahí me aparecen las fotos, la información del listing agent, hacer un showing. A veces a uno lo coge en la calle. Ay, mira, quiero ver esta que ahí tiene el letrero que es for sale o que es no sé qué. Entonces tú lo buscas acá, miras a ver si tiene un Logbox o un Supra y ya lo haces. Por eso, si tú le compartes la aplicación, solamente va a tener tu contacto con cualquier propiedad que vea. Si él baja la aplicación solito, va a tener acceso a todos los realtors. Entonces ahí le dicen, no, mira, yo te enseño a manejarla. Hay un videíto para eso. Yo sé que hay muchas cosas, pero eventualmente nos vamos a volver buenos en eso. Otra aplicación, HomeSnap, también la habíamos hablado un día, rapidito. HomeSnap, home de casa. Es una clase. Pero más que esta aplicación para mandársela a los clientes, yo le mando mi página web, mi página de Fort Dex Realty. Puedes compartirla ahí también y hacer una búsqueda rápidamente, por favor, porque es mucho más efectiva. Sí, señor. Claro, en tu página web. Si tú tienes, mira lo que está compartiendo Lina María ahí. Entonces aquí coloco Ciudad Dora y miren que se ve muy bonita. O sea, es una página mobile friendly. ¿Qué quiere decir eso? Que para el celular la pueden usar, no se va a deformar, no. Aquí no es una aplicación, es tu página, el link de tu página. Entonces, pongo, por ejemplo, Doral, tipo de propiedad, single family homes, precio, 300, cualquier precio. Aquí le voy a decir search. Aquí le voy a decir search, entonces ya me empieza a cargar. Listo. Y luego, ojo, es muy importante esto. Aquí me muestra el mapita. De hecho, yo puedo, hay un polígono, aquí en la manito, acá hay un polígono, que yo puedo darle clic y hacer el mapa con el dedo. Hagámoslo. Cojo el polígono. Y ese mapa con el dedo funciona igual que el de Matrix, al cual ya estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, tengo que ampliar el mapa, pero miren, ahí me quedo. Con el polígono. Bueno, después, ay, después de tener ya el mapa o el área seleccionada, le tengo que dar clic en estos punticos, ojo, para que me muestre las propiedades. Y ya me muestra todo. Es una maravilla. Es una maravilla. Le hago clic y me muestra todo. Yo les voy a decir mi experiencia personal. A mí el tiempo que me ahorra esta página web, porque mis clientes hacen el gasto de su tiempo, lo liando y mirando y vuelven a mirar y vuelven a mirar. Y cuando me llaman, ya están mucho más enfocados en lo que el mercado tiene. Y, por ejemplo, para responder una de las preguntas que Elizabeth o Lisa hacía ahorita temprano que los clientes se le van. Miren, ustedes, si ustedes trabajan con su página web y ustedes logran transmitirle a su cliente de que esta página está conectada al MLS directamente. Y no solamente al MLS de Miami, sino Tampa, Orlando, Naples, en fin. El cliente va a gastarse las horas que se gasta en Silo, se las puede gastar en su página. Y se va a dar cuenta que lo que uno le manda no es porque uno le esté guardando información, sino porque realmente es lo que hay. Entonces, si ustedes se acostumbran y se empoderan de su página, su tiempo va a ser mucho más efectivo porque sus clientes se van a dar cuenta ellos mismos de que lo que hay es lo que hay. Que no es que yo le quiera vender humo, sino que lo que hay es lo que hay. He dicho. Aquí, para todos que siempre me dicen, ah, es que estoy muy rápida. Para la publicidad, yo también tomo los pantallazos de aquí muchas veces. Es decir, yo miro estas fotos. Miren acá estas fotos y le hago un screenshot. Y ya. Y ya miro la siguiente. Miro la siguiente. Espérenme acá. Por ejemplo, esta. Entonces, lo mismo. Le hago una captura de pantalla. Van dos. En Instagram son diez fotos que me deja poner. Cojo la descripción y le tomo una foto o la copio. Pero, por ejemplo, esto de Property Details. Llego y le hago una captura de pantalla. También. Ya tengo ahí todo. Me voy para Instagram. Miren esto. Me voy para Instagram. Y pongo. Primera foto. Vamos a decirle seleccionar múltiple. Primera foto. Segunda foto. Miren qué rápido. Y en tercera foto. Los detalles de la propiedad. Y es una forma de hacerlo en Instagram. Porque en Facebook es más rápido. En Facebook le hacen clic en la F. Share en la F. Y prum. Se va para tu página de Instagram. Ahora, ojo. Esto está quedando grabado. Recuerden que nosotros debemos publicar propiedades que digan OK to advertise. No son. Pero hay muchas que son OK to advertise. Cuando nosotros publicamos propiedades que no son de nosotros. Obviamente cuando uno está empezando no tiene listing. Y así uno lleva ya 10 años. Tener un listing no es fácil. La idea es publicar y publicar y publicar propiedades. Entonces, ¿qué hay que hacer para publicar propiedades? Hay que ir a Matrix. Y en Matrix hay un campo que se llama OK to advertise. Lo buscan. Por ahí hay otro videito. Le dicen OK to advertise. Y todo lo que te sale. Yes, 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 yes. Todo eso lo puedes promover sin pedir autorización. O sea, ya lo puedes promover. Entonces, tú ves una que puedes promover. Anotas el número del MLS. Lo copias. Vienes a tu página. Lo buscas. Y ya. Ya eso lo puedes promover tranquila, sin problema. Como si fuera tu listing. ¿Ok? Ya me salí. ¿Qué más aplicaciones tengo yo recomendadas? Gracias. 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 Bueno, es otra aplicación. Lo importante ahí es el video. ¿Ya tienes el video? No, no te metas con más aplicaciones. Haz el video, móntalo en YouTube y mándale el link. Yo tengo un video de perfil en YouTube que dice, lo tengo montado en Silo, porque hay un montón de aplicaciones donde es bueno tener el video. Y tú sales diciendo, hola, mi nombre es Lina Monroy, yo soy Rialtor en el sur de la Florida, me especializo en primeros compradores para ayudarlos en su inversión en el proceso de comprar su casa. Si necesita reparar su crédito, si necesita propiedades nuevas en reconstrucción o usadas o de inversión, cuenta conmigo. Mi número es 305600, mi página es linamonroy.com, te espero. Ahí quedó el video introductorio. Lo montas en YouTube, tienes el link y se lo mandas a los clientes. ¿Sabes por qué? Porque mira, sobre todo tú que eres nueva, hay tanto para aprender que créeme que yo les estoy dando lo básico. O sea, cosas hay por montones, pero eso es como que aprendas en eso y vamos avanzando. No te metas con otra cosa. Y aplicaciones para pagar, hay también por montones, porque parte del negocio de Real Estate es los que tercerizan los servicios. Exacto. Pero lo que tratamos nosotros aquí es de darles herramientas gratis para que no sea costoso arrancar el negocio de Realtor, porque es bastante costoso de por sí. Pero con lo que trabajamos aquí, vea, les va mejor dicho. Para terminar, ya no voy a entrar en cada una porque nos quedamos. HomeSnap me gusta, me encanta, porque HomeSnap te permite, por ejemplo, yo ayer la probaba en mi casa, la abrí, no la voy a abrir, y te muestra todo lo que está en venta ahí, rapidito, en tu vecindario, en tu vecindario, donde tú te encuentres. Entonces, en este momento, todo lo que está en verde está en venta. Entonces, como que sé, ay, aquí en la esquina está en venta, vale tres. Sin entrar al MLS, yo sé, ay, mira, está aquí al lado, vale cuatro ochenta y cinco. Mírala aquí, está en venta. Está también en venta y vale tres ochenta. ¿Me entienden? Eso me encanta para chismosearlo. Qué pena, pero también quiero hacer una salvedad con esas aplicaciones. Es que, por ejemplo, HomeSnap, ellos se actualizan cada veinticuatro horas. Entonces, sí, todas las aplicaciones se actualizan cada veinticuatro horas. Entonces, ustedes o su cliente puede meterse aquí a HomeSnap, ver que la propiedad está activa, y cuando van al MLS, ya está, ya está pending. O sea, pero, pero, pues, pero para que sepan que finalmente, al final del día, el recurso de información más, más real es su MLS, es su Matrix, su MLS, es el recurso de información más, más real. Correcto. Juan Carlos, Juan Ángel tenía una pregunta. Miguel. Y el cliente le dice, ¿Cuánto valdrá esta casa del lado? Tú llegas, siempre le gusta lo demás, si así son. Tú abres la aplicación, le tomas una foto a la casa por fuera. Chucu, y ahí mismo te sale toda la información de esa casa. Es un juguete. Dentro de la aplicación, sí. Es un juguete, es un juguete con HomeSnap. HomeSnap. Terminemos, vamos terminando. Listo. Arpear. Niño, vamos terminando porque me, me, me cogió el día. Arpear es para ser chicos, chicas. Arpear es para ser un CMA y a veces nos saca de apuros. Ojo, un CMA, que es un análisis comparativo de mercado, debe hacerse con unos comparables correctos, con información bien asertiva. Pero a veces me saca de apuros, entro, pongo la dirección y él me saca el precio en el que se puede vender esa propiedad, el rango de precio. Listo. Y ahí puedo hacer un CMA rapidito. La aplicación de Supra, la tienen que tener todos ya, porque eso es para abrir las puertas cuando tienen Supra. La de Showing Time, a veces uno programa ahí todos los showings. La verdad, yo no uso Showing Time porque uso Google Calendar. CAM Scanner, la mantengo ahí que es para escanear documentos, porque a veces los clientes mantienen el papel, la hoja, escanean, le toman una foto. Y lo maravilloso es que ustedes toman una foto así torcida y CAM Scanner es como magia. Oye, y pone la foto así perfecta como si fuera pasada por un escane. También, claro, convierte esto en PDF. Sí, buen punto. De hecho, las fotos que tú tengas en el celular y que tú necesites pasarlas a PDF, también la puedes subir por CAM Scanner. El Zoom, obviamente, el SOCAM es la aplicación que mencionaba Lupita para depositar los cheques de Apple Tower, solamente los de Apple Tower, ojo. Esta verdecita que se llama SOCAM. Esa no es tan intuitiva, o sea, tienen que ver el video, ya eso es porque van a trabajar con una renta o algo. Tienen que ver el video para que sepan cuáles son los pasos a seguir. Y es solamente para Apple Tower. Si es otra compañía de título, no. Bueno, está mi página web, que es la de la fotico. Y ya, las otras sí son mías, la del DPR y eso. Eso es de trabajo. Preguntas hasta aquí, ya estoy terminando, voy para el último screen. Y esa, tómele foto. Estas son mis favoritas. Miren que les estoy mostrando mi celular, o sea. Es lo máximo. De hecho, yo las tengo en orden de importancia para mí. La más importante con la que trabajo siempre, siempre, siempre es Canva. O sea, es lo máximo para diseño, para todo. Canva tiene todo. Al escritorio del celular. Sí, en la primera, la primera se llama Canva, ¿cierto? La segunda se llama InShot. In-sh-o-t. Ok. InShot, ¿para qué es InShot? Es sencillo. Los... Para hacer videos, más que todo. Y editar videos, utilizan InShot. Y se puso muy de moda, ahorita con los Reels, la aplicación CapCut. Que también es para videos y para hacer Reels y todo. CapCut. C-A-P-C-U-T. InShot es más amigable. Totalmente más amigable. CapCut es más avanzadito. Se pueden hacer muchas cosas, pero es más técnica. Está esta de Photofy. Ay, perdón. Qué pena, me te quité. Mira, ahí te la puse otra vez. Correcto. La de Photofy, se la recomiendo. Se llama Photo, en inglés Photo, F-Y. Esta es una aplicación para Realtors. Entonces, se la recomiendo. Bájenla, porque es de la NAR. Y tiene templates muy chéveres. Mírenlos acá. Muy chéveres para utilizar. Otra que me gusta se llama Storylight. ¿Para qué es Storylight? Ustedes han visto, niños, chicas, chicos. Aquí en el Instagram. Aquí en el Instagram. Ustedes ven esos botoncitos azules. Esos son highlights. Son como un menú. Son como un menú. Si yo le hago clic en YouTube, aparece. Si yo le hago clic en YouTube, me aparecen varios videos de YouTube. Me devuelvo. Si le hago clic en Reviews, ahí tengo varios reviews que me han escrito los clientes. Entonces, es como un menú. Pero esos botoncitos, muchas veces me preguntan, Ailina, ¿cómo los hago? Se pueden hacer en Canva, que es de diseño. En muchas partes se pueden hacer. Pero en esta aplicación de Storylight, se hacen súper fácil y quedan muy bonitos, muy profesionales. Hay gratis y hay pagos. Yo siempre todo lo hago gratis. Buscan la opción gratis y ahí van a encontrar cosas lindas. Eso es solamente para los highlights. Finalmente, Background Eraser, que es el de allá. Es para borrar el background de una foto. O sea, salgo yo aquí con todo esto, me borra todo el background y quedo yo solita. Para los que no tienen el Canva Pro, yo uso Canva Pro, ahí me sale todo. Pero si no lo tienen, esa es otra opción. Esta se la recomiendo. Ahí todas las recomiendo, obviamente. Esta se llama Lightroom. Esta se la recomiendo específicamente para que cuando vayan a tomar fotos, por ejemplo, de un listing. Miren acá, yo voy a tomar una foto. Las toman directamente desde acá. Y miren, voy a poner, los voy a enfocar a ustedes. Si yo le hago clic aquí, ¿qué pasó? ¿Quedó oscuro o quedó más iluminado? Entonces, puedo editar la foto antes de tomarla. Ustedes a veces van a un espacio que tiene poca iluminación y dicen, ay, sí, yo le tomo la foto y después le pongo brillo. Pues eso hacía Joan. Le tomo la foto y le pongo brillo después. No, ya no hay que hacerlo. Si ustedes ven que no está bien, entonces llegan y aquí lo... Y después de que le ponen el brillo que es, le hacen clic y... Y ya tomo la foto. Light. Light de luz. Y ya las otras son más avanzaditas, pero son como de juguetes míos que yo tengo. ¿Puedes mostrar ahí, por favor, cómo? Que Fanny está preguntando cómo poner en mi celular mi página web directamente. Ah, bueno. Muy buena pregunta. Ok. Hagámoslo para que ella la vea, por favor. Para que todos lo vean. La pregunta es, les voy a mostrar cómo poner su página, poner un acceso directo en su celular de su página web. Un acceso directo. Porque en mi caso se llama Chrome o Safari. ¿Cierto? Pero tú dices que no está en Safari. No, Chrome. Chrome porque ahí está todo. Está todo con el usuario. Entonces yo abro Chrome. Se está viendo, sí. Abro Chrome. Y aquí voy a digitar mi página. ¿Cierto? Entonces, en este caso, www.lemonroy.fortextrealtech.com Entonces, le voy a hacer clic a mi página, le digo go y me va a cargar mi página. Ya. O sea, voy al navegador y digito mi página. Una vez estoy en mi página, le hago clic en los punticos de arriba. Miren que arriba a la derecha hay tres punticos. Y le digo, ask to home screen. Que está aquí abajo, como en la... Ahí está abajito. De abajo para arriba es la cuarta palabra. Es que no me da como para mostrar. Ask to home screen. Entonces, en iPhone es igualito. Entonces, él me pregunta, ¿qué nombre le quieres poner? Entonces, yo le voy a... Dice Fortex Realty. No, yo le voy a cambiar y le voy a colocar Lina Website. Y aquí, así se va a llamar el acceso directo en el celular. Aquí le digo, ask. Y ya está. Ask. Entonces, voy a minimizar todo mi celular y miren que al final quedó un iconito de mi página web. Muy importante esa pregunta, buenísima. Porque así ya ustedes cuando vayan a compartir su página, cuando vayan a buscar cualquier cosa, ya abren ahí directamente y no tienen que buscar nada. ¿La puedes compartir, por favor? ¿Se la puedes compartir al grupo, tu página, para que quede grabado cómo se hace compartir la página? Ya lo abrí, pues ya abrí, pues ya abrí la página, me regreso otra vez para los punticos, aquí arriba los punticos y aquí le digo share. Ahí está la opción de share. Y ya me dice cómo la quiero compartir, si por whatsapp, si por mensaje de texto, por facebook. Bueno, hace rato no dábamos una clase de tecnología, yo estaba atrasada, les debo muchas, pero espero que les haya gustado esta. Me voy despidiendo porque esta clase está súper larga, chao. Si tienen alguna pregunta, bueno, compartan cinco minuticos de preguntas, Giovanni y Fernanda. Sí, sí, preguntas. Bueno, ya voy a parar aquí de grabar, déjame, yo me salgo de todo esto. Y voy a decirle stop recording.